Bueno, la segunda y esperada sesión ha empezado con 15 minutos de atraso. Benedito González lee un voto de 400 páginas, que va para largo. Se espera a no ser que lea una versión simplificada, que puede estar hablando incluso por tres horas. Entonces, siendo realista, son siete los jueces que tienen que votar. Lo más probable es que se vaya a jueces la segunda, la tercera sesión, para que todos los jueces puedan leer su voto. El presidente del Tribunal Supremo, del Tribunal Superior Electoral, Alejandra de Moraes, ha pedido a todos los jueces que sean breves para poder agilizar el proceso. Valeria, ¿y qué se espera que resulte de este juicio? ¿Es factible la inhabilitación para Bolsonaro para ejercer cargos públicos, como decíamos, durante ocho años al menos? Es más que factible. La gran pregunta es cuándo. Fuentes jurídicas dicen que el resultado podría ser de 6 a 1 o a lo sumo de 5 a 2, o sea que ya estaría decidido. Sin embargo, hay una gran cuestión. Si el juez Afina Bolsonaro, Raúl Araújo, pide una vista preliminar, lo que podría suspender el juicio de un periodo de 30 a 60 días. En un primer momento se pensaba que sería otro juez que haría eso, el juez que Bolsonaro ha nombrado para la Corte Suprema. Sin embargo, Raúl Araújo, que es un juez muy conservador, tiene que leer ante su voto y podría hacerlo. Ha habido muchas presiones por parte del expresidente Jair Bolsonaro para que pida esa vista preliminar. Y lo que es importante es que, aunque se suspenda durante 30 o 60 días, el resultado no cambiaría. El propio Bolsonaro parece cada vez más conformado y más resignado con esa perspectiva. De hecho, hoy ha salido una entrevista en la prensa nacional en que daba prácticamente por seguro a su inhabilitación.